Esta noche invitamos a este escenario a María Luisa del Perú, como todos la conocemos. Con el aplauso de ustedes, señoras y señores, aquí empieza el Jueves Cultural. Con el aplauso de ustedes, señoras y señores, aquí empieza el Jueves Cultural. Con el aplauso de ustedes, señoras y señores, aquí empieza el Jueves Cultural. Con el aplauso de ustedes, señoras y señores, aquí empieza el Jueves Cultural. Con el aplauso de ustedes, señoras y señores, aquí empieza el Jueves Cultural. Muchas gracias.